Este primer lanzamiento duró aproximadamente 4 minutos para que luego la aeronave se estrellara en aguas del Golfo de México. Elon Musk, CEO de la compañía SpaceX, agradeció a su equipo de colaboradores por hacer de esta prueba un éxito ante una probabilidad del 50% de superación. Ahora se realizarán las investigaciones pertinentes, ya que durante las imágenes captadas de forma breve se pudieron evidenciar los 33 motores Raptor que impulsaron la primera etapa del cohete. La idea es reconocer los errores e iniciar la operación de rescate porque, según la compañía aeroespacial norteamericana, el número de motores e incendidos podrían no haber sido lo suficientes para compensar los fallos. Esta ambiciosa nave de 120 metros de largo, que duplica la potencia del Saturno B, cohete que llevó al hombre a la Luna, con su primera prueba postergada ya avisaba sobre la actual situación, motivo que les permite a los desarrolladores seguir avanzando para realizar una segunda prueba a la espera de obtener un éxito mayor y que SpaceX se convierta en una compañía donde la vida sea multiplanetaria según ellos.